Ok, muy bien. Entonces, ¿de qué necesito ayunar? Y aquí está una joven en una posición de reflexión, pensando, y pues les pido que de una vez vayan pensando de qué necesitan ayunar. Vamos a la siguiente. Actualmente, esta es una palabra que está de moda. Las personas que hacen deporte, las personas que les gusta hacer dietas, ¿verdad? Están actualmente utilizando mucho este tipo de práctica para lo que es desintoxicar el cuerpo, bajar de peso. Y escuchamos mucho hablar del ayuno intermitente y de las personas que ayunan con jugos o con sopas, ¿verdad? Con solo líquido o ayunan un día a la semana. Hay muchísimas versiones de esto. Vamos a la siguiente. Hay muchísimas versiones y esto está de moda en este momento. Sin embargo, bueno, aquí vamos a hablar de un ayuno un poco distinto a lo que nosotros venimos acostumbrados o venimos escuchando. Vamos a la siguiente. O venimos utilizando, como es el caso del ayuno de la comida, ¿verdad? Y entonces nos dice, ¿qué es el ayuno? El ayuno es la abstinencia voluntaria. Es cuando yo me limito voluntariamente del consumo de alimentos sólidos o de algún estimulante como la cafeína, como el alcohol, como el tabaco, como... Sechenka, te dejamos de escuchar. Sechenka, te dejamos de escuchar. Sí, se me desactivó el micrófono. Mil disculpas. Vamos a la siguiente entonces. Ok. Ya hablamos de qué es el ayuno. Vamos a la siguiente, Irán. ¿En qué consiste esta palabra del ayuno? Que significa abstenerme, ¿verdad? Significa cuando yo me limito de algo y esto lo hago para un beneficio. Este tipo de práctica es muy usada en diferentes religiones del mundo, ¿verdad? Como el cristianismo, el islamismo, el judaísmo. O sea, se han utilizado desde hace milenios. Incluso la Biblia hace referencias a este tipo de prácticas, ¿verdad? Y qué es lo que buscan las personas de curarse, renovarse, llegar a un nivel espiritual y acercarse más a lo divino, acercarse más al equilibrio perfecto de una persona. Muy bien, vamos a la siguiente. Y existen diferentes tipos de ayuno, ¿verdad? Yo puedo hacer un ayuno parcial donde consumo solo frutas y vegetales. Puedo hacer un ayuno parcial donde solamente me limito a tomar agua o a tomar algún jugo, un líquido, pero existen otras formas y aquí entra todo aquello que yo sé que tiene algún tipo de influencia en mí. Como por ejemplo, el celular, el teléfono celular, algún tipo de estimulante como vemos allí, la cafeína, el alcohol, la adicción al internet, estar todo el tiempo mirando el internet, ese tipo de cosas. Por ejemplo, yo voy a poner un ejemplo mío. Yo cuando, en el mismo momento en que supe que estaba embarazada con mis dos hijos, dejé el café inmediatamente, porque sé que el café es un estimulante, a pesar de ser una bebida que tiene grandes beneficios para la salud, sí es algo que entiendo puede afectar al bebé que se está formando. Entonces yo, de manera voluntaria, decidí dejar el café mientras estuve en mis embarazos, ¿verdad? Y ayunar es algo que se puede hacer con la familia entera. Por ejemplo, podemos decir, un domingo familiar, pues hoy no vamos a usar el teléfono celular. Ponemos esos teléfonos celulares en una setica y nos abstenemos todos de esa parte de lo que es el uso de la tecnología durante un día en el cual queremos compartir y queremos hacer ese ayuno. Muy bien, vamos a la siguiente. Estas son las formas de lo que trata la historia, de lo que trata la Biblia, de lo que tratan todas estas religiones, pero yo les vine a hablar de un ayuno distinto, hoy es el ayuno para nuestra mente y para nuestra alma, ¿verdad? Para qué necesito yo ayunar, qué necesito dejar yo en mi vida, aunque sea por un tiempo, por un periodo de tiempo, como dice aquí, para poderlo llenar con otras cosas. Vamos a la siguiente. Este ayuno, ¿cómo se genera el ayuno? En primer lugar, yo tengo que crear un vacío. Este vacío es, por ejemplo, como vemos allí, ese envase vacío, donde yo voy a poder sembrar un nuevo árbol, una nueva planta. A lo mejor la planta que yo tengo sembrada allí es una planta que no me genera bienestar, es una planta que puede de repente darme alergia o que es una planta que me genera algo negativo en mi vida. Entonces, para yo poder volver a sembrar otra planta, tengo primero que vaciar esa maceta, tengo primero que sacar esa planta que no me genera bienestar para lograr colocar una planta nueva. Entonces, el ayuno genera un vacío, una ausencia de algo que genera un vacío. Y aquí entonces les voy a hablar, vamos a la siguiente, les voy a hablar entonces de lo que es el principio del vacío. Aquí nosotros a veces tenemos el hábito de juntar objetos que no utilizamos porque siempre creemos que los vamos a necesitar más adelante. Tenemos el hábito a veces de guardar dinero y no invertirlo, no gastarlo, porque pensamos que en el futuro nos puede hacer falta. También guardamos ropa, guardamos zapatos, guardamos muchísimas cosas que a veces creemos que nos van a hacer falta, que pueden incluso estar dañadas, algo que se le rompió algún utensilio, por ejemplo, las cosas de la cocina que a veces solemos guardar, no por si acaso, por si lo necesito. Entonces aquí yo les pregunto y dentro de cada uno de nosotros, ¿qué guardamos? Guardamos resentimientos, guardamos miedos, guardamos rabia, guardamos peleas con alguna persona que realmente me importa. Entonces eso es antiprosperidad. Así como hace días la señora Bexayda hablaba en una de las reuniones y decía que si nosotros creemos en Dios y que ella creía en Dios y también cree en la energía, pues de esto se trata también de la energía, de la prosperidad. Vamos a la siguiente. El principio del vacío es una, digamos, un escrito, una ley que creó el señor Joseph Newton y él decía que es preciso crear un espacio, un vacío para que yo pueda llenar mi vida de cosas nuevas. Es preciso eliminar aquello que no me sirve, aquello que es inútil para que la prosperidad venga y ese mismo vacío va a atraer lo que tú deseas. Entonces, mientras estás emocionalmente cargado, materialmente cargado de cosas viejas e inútiles, ¿ok? No habrá un espacio donde colocar cosas nuevas, donde tener emociones nuevas, porque ya estoy ocupando mi mente, estoy ocupando mi espíritu con cosas que no me funcionan o que no me sirven. Igualmente, igualmente, eso. Sechenka, se te apagó el micrófono, no te escuchamos. Se fue el audio. ¿Quiénes de los que en algún momento nos sentimos así como se ve en la imagen, verdad? Que a veces tenemos una cosa aquí, una cosa allá y acumulamos cosas pensando, ay no, pero esto me lo voy a utilizar. Y a veces tenemos los envases de repente de los productos, los dicen, ay no, pero es que de repente el envase me puede servir para algo y voy almacenando uno y otro. Disculpen que mi internet hoy está muy inestable. Muy bien, vamos a la siguiente, Irama. Ok, ¿me escuchan? Sí, Sechenka. ¿Me escuchas, Irama? Sí, te escuchamos, Sechenka. Ok, muy bien, fíjense. Dice Joseph Newton, ok, deshazte de lo que perdió el color, deshazte de lo que perdió el brillo, deja entrar lo nuevo a tu casa y dentro de ti mismo, déjalo entrar a tu vida. Vamos a la siguiente, Irama. Ok. No te escuchamos, Sechenka. Creo que Sechenka se nos desconectó otra vez. Irama, reforzando lo que estabas, lo que dijo Sechenka y lo que estabas comentando tú. Ajá. Es cierto que a veces nos llenamos de tantas cosas, estamos hablando de cosas en la casa, de cosas inútiles, inclusive de ropa, que hace hasta a veces hasta dos años que ni nos las ponemos ni las usamos. Entonces, sí es muy recomendable, por mantener sana hasta la casa. Aquí estoy, disculpe. Ok, todos formamos parte de un sistema y cuando nosotros recibimos constantemente... Ok, ¿me escuchan? Sí, sí. Ok. Cuando nosotros recibimos constantemente quejas, recibimos personas que se nos acercan para contarnos sus problemas, para contarnos sus quejas. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que yo estoy atrayendo eso, yo estoy atrayendo eso, entonces debo mirarme, debo mirar hacia mí y verificar de qué me estoy quejando yo. A lo mejor me estoy quejando de muchas cosas. Entonces, ¿qué relación tiene el ayuno y el principio del vacío? Ayunar es eliminar aquello que no me sirve, es parar eso, detenerlo. Crear un vacío que me va a permitir atraer cosas nuevas, llenarlo de cosas nuevas. Y cuando yo logre llenar de cosas nuevas ese vacío, voy a sentirme en equilibrio, voy a lograr lo que yo quiero, voy a poder estar en paz. Vamos a la siguiente. El secreto para estar lleno de pensamientos positivos, primero estar vacíos de aquello que no agrega valor a mi vida. Porque a veces nos diluimos en la crítica, en el juicio, en las peleas, en los rencores, y llenamos nuestra mente de eso. Y le damos vuelta, le damos vuelta, le damos vuelta en la cabeza. Y mientras yo esté así, no voy a tener el espacio para que entre ningún pensamiento positivo. Vamos a la siguiente. Y, pues, ahora también les voy a hablar de toda la parte de lo que es, aquí hablamos de lo del sistema. Nosotros formamos parte de un sistema. Nuestra familia es un sistema. La comunidad donde yo vivo es un sistema. Todos formamos parte de un sistema. Y lo que una persona hace, afecta a las demás también, en consecuencia. Entonces, cuando a ti se te acercan mucho estas personas, ponte esa lupa. Ponte esa lupa. Se te fue el audio, Sachenka. Se te fue el audio, Sachenka. Bueno, como estaba diciendo, Sachenka, no solamente es esa parte de lo que es las cosas que solemos guardar. En nuestras casas, sino también es la parte de nosotros como tal, ¿verdad? Entonces, vamos a ver que realmente este tema del ayuno, cuántas veces necesitamos como vaciar y eliminar tantas cosas. Emociones. Ajá, Sachenka, ahora sí te escuchamos, no te dejamos, no te escuchábamos, no te escuchábamos nada, te perdimos. Ok, vamos a la siguiente y allí vemos la pregunta, ¿de qué me quejo? Y pasa la siguiente de una vez para que, ¿de qué me estoy quejando? También nos rodeamos a veces de personas negativas que nos llenan de cosas, nos llenan la cabeza de cosas. Y eso nos hace perder el tiempo, nos hace perder energía, nos hace ocupar nuestra mente con cosas que no nos ayudan. Ok, fíjense, ¿qué es lo que dice Dalai Lama sobre esto? Vamos a la siguiente, Irama. Dalai Lama dice que deja ir a las personas que solo llegan para compartirte las quejas, los problemas, historias desastrosas, el miedo y los juicios hacia los demás. Si alguien busca un cubo para echar su basura, procura que no sean tu mente, porque nos llenan la mente de todas estas cosas. Vamos a la siguiente, Irama. Dalai Lama también habla de ladrones de energía. Vamos a la siguiente, Irama. Los ladrones de energía de Dalai Lama son 10, ¿verdad? Él dice que hay que tomar distancia y alejarse de lo innecesario para nosotros mejorar nuestra salud, para nosotros mantenernos saludables. La dificultad está en distinguir aquellas cosas que son dañinas o no para mí. Entonces allí tú tienes que conocerte, tienes que practicar la observación y observarte. ¿Cuáles son esos 10 ladrones de energía que no nos dejan estabilizarnos, no nos dejan estar en paz, en equilibrio? Son personas que están en modo de queja, esas personas que se quejan de todo, que tienen un quejómetro encima todo el tiempo. Las cuentas pendientes, cuando nosotros tenemos deudas, tenemos cosas pendientes que no hemos resuelto, eso nos roba la energía. La promesa sin cumplir, cuando nos suceda esto, analicemos qué es lo que nos impide cumplir esa promesa que le hicimos a alguien, que es importante para mí y que yo dejé de cumplirla. ¿Por qué me saboteo? ¿Por qué lo hago? El no delegar, a veces hay tareas y hay cosas que no nos gusta hacer, pero que hay que hacerlas. Entonces tenemos que aprender a delegar. Cuando nosotros aprendemos a delegar, tal vez la persona a la que yo le delego esa tarea puede que lo haga mejor que yo inclusive. Ok. Y también tenemos el agotarnos y el no actuar. Cuando llega un momento en el cual yo estoy cansado y necesito descansar para recuperar la energía, es necesario detenerte y descansar. Ok. Y el no actuar cuando hay una oportunidad, el paralizarme, quedarme paralizado cuando se me presenta una oportunidad, también significa una pérdida de energía. Y vamos a ver cuáles son los otros cinco. Vamos a la siguiente, digamos. Tenemos otros ladrones de energía como es el desorden. Fíjense que a mí me sucede mucho que cuando mi casa tiene algún tipo de desorden, yo no puedo sentarme a trabajar o a crear estas presentaciones porque yo necesito primero ordenar, estar en un espacio con orden, en un espacio donde yo me sienta a gusto. El desorden nos roba energía. Entonces yo, ¿qué hago? Me detengo, me levanto, arreglo lo que tengo que arreglar y luego me siento y les aseguro que todas las ideas me vienen fácilmente. Mientras yo tengo desorden, no puedo. Ok, así dice Lorena, que a ella le pasa lo mismo, no puede avanzar. Descuidar la salud. No podemos estar enfocados en trabajar todo el día y olvidarme de la salud. De esto hemos hablado bastante en todos los temas, lo tocamos. Siempre es muy importante cuidar nuestra salud. Evadir las situaciones difíciles. Siempre vamos a tener dificultades, algún problema, alguna diferencia con alguien en mi familia, con algún vecino, con alguna persona. Si yo lo evado y no lo enfrento, no lo abordo, no soluciono esa situación difícil, eso me roba energía porque voy a seguir pensando en eso y voy a estar pendiente de eso. El querer controlarlo todo, de esto hablamos la semana pasada, lo que está en nuestro control y lo que no está en nuestro control. Si yo quiero controlarlo todo, pierdo tiempo, pierdo energía, pierdo muchísimas cosas, dejo de dedicarle tiempo a lo que realmente sí tengo control, ¿verdad? Y la número 10 es el no perdonar. También vamos a hablar más adelante acerca del perdón, como vieron allí en la lámina primera donde hablamos de todo lo que vamos a hacer en el mes de febrero. Vamos a la siguiente. Muy bien. Y entonces tenemos que, ¿de qué necesito ayunar? ¿Verdad? Llegamos al punto donde queremos llegar. ¿De qué necesito ayunar? Y vamos a ver la siguiente. Yo les voy a dar seis aspectos de nuestra vida que, por lo general, son cosas de las que necesitamos ayunar. Las quejas, el quejarnos de todo, el quejarnos de algo con mucha frecuencia. Cuando hacemos esto, oye, qué bonito sería dejar de quejarme y empezar a mirar las cosas desde otro punto de vista. Los juicios, el criticar a los demás constantemente, porque en algún momento tenemos que entender que cada persona es distinta, cada persona ve las cosas desde su punto de vista, y hay que respetar, hay que respetar los criterios de otras personas que son distintas a nosotros. Entonces, nosotros siempre estamos criticando o enjuiciando a los demás. Nos encanta etiquetar a las personas, le ponemos una etiqueta. El miedo, los miedos que me paralizan. Ese miedo que me paraliza. Esas son cosas que me restan. Fíjense que el 80% de los miedos que tenemos en nuestra mente suelen ser cosas que nosotros imaginamos. No son cosas reales o no son cosas que puedan suceder con mucha frecuencia. Entonces, siempre el miedo nos paraliza. Voy a salir porque estamos en la palabra de Dios. Ok, los chismes, ok, los chismes que son comentarios sin base. Me gustó mucho en estos días que he conversado con algunas personas en las sesiones de coaching y me dicen, mira, cuando me viene alguien de mi equipo con un chisme, yo la detengo, ¿verdad? La detengo y me viene a hablar de otra persona, pues lo que hago es que las comunico, así sea por teléfono, si la persona no puede venir personalmente y arreglamos eso de una vez. Así se corta un chisme, así se evita un chisme, ¿verdad? Muy bien. Las malas noticias, las malas noticias. Hay personas que les encanta mirar estos noticieros que son fatalísticos, entonces luego no pueden dormir, luego se ponen a pensar, lloramos porque vemos la situación de otra persona y está bien ser empático, pero no llenar nuestra mente de cosas o de información con la que no podemos hacer nada, porque no podemos hacer nada con eso. Y lamentablemente los noticieros suelen usar mucho estas malas noticias para ganar seguidores, para ganar más personas que se conecten a su canal. Entonces hay que filtrar información. Yo, por ejemplo, también les voy a poner un ejemplo mío. Yo acá en Venezuela, yo no veo las noticias. Yo sigo algunos periodistas serios porque no voy a perder mi tiempo viendo noticias que de paso sé que vienen un poco, uno con las informaciones completamente transparentes como uno desea, ¿verdad? Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago? Yo no me pierdo mi tiempo con eso. Yo sigo algún periodista porque ahí sí hay que estar informado. Esto no significa que uno no tenga que estar informado. Sí hay que estar informado. Sigo algún periodista que sea serio, que yo sé que no va a decir algo que no esté comprobado y allí me informo. Me informo, pero filtro todo aquello que me pueda enfermar mi mente, porque yo no necesito enfermar mi mente. Yo acuérdense que hablamos del cerebro y hablamos de que todo lo que entre a nuestra mente alimenta a nuestro cerebro. El ocio o la flojera. Mira, aquí dice que el ocio es el padre de todos los vicios. Así es, el ocio es el padre de todos los vicios. Muy bien. Entonces, vamos a hacer un ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio. En este ejercicio vamos a compartir en las salas. Hirama va a crear unas salas para que ustedes compartan con sus compañeras o con sus compañeros ¿Qué hacen para ayunar? Así como yo les puse el ejemplo de los chismes de las personas cuando vienen a traer cuentos o chismes de otra persona. ¿Qué hacen ustedes para evitar aquellas cosas que no le agregan valor a su vida? Ahora, ¿cómo hacen ustedes para canalizar eso? Y compártanlo. O si ustedes creen que no lo están haciendo, entonces es bueno cuando lo compartan con otra compañera que a lo mejor sí está haciendo algo y de allí pueden surgir muy buenas ideas. Aquí en el negocio, ustedes trabajan en este negocio donde ustedes están, en su emprendimiento, en su empresa, ustedes trabajan con personas. Ustedes trabajan con otras personas que tienen criterios distintos, que tienen maneras de ver la vida diferente y ustedes tienen que aprender a evitar aquellas cosas que las hacen perder tiempo. Ustedes tienen que aprender a hacer ayuno. Ese ayuno que evita que nos dediquemos a cosas que no podemos controlar y que nos dedique y que le demos fuerza a cosas negativas. Vamos a abrir ese espacio como en esa maceta de la planta que vimos para poder sembrar una planta positiva, una planta nueva. Muy bien. Bueno, Irama, vamos a compartir entonces las salas. Aquí tengo algunos comentarios. Vamos a ver qué dicen los comentarios. Ok, muy bien. Ok, por aquí dice Verónica. Para descartar algo acumulado en casa o que tengo guardado por mucho tiempo, me baso en el hecho de que si no lo necesité en todo el año, entonces ya no lo voy a usar y salgo de eso. Es una excelente práctica. Muy bien. Sí, Lorena decía que sí, que si su casa está en desorden, ella no puede avanzar. Sonia, por aquí. Ok. El libro Cómo ganar amigos e influir en ellos dice no busques, no señales, no condenes. Muy bien, Sonia. Gracias por esa recomendación y la lectura es algo fabuloso para complementar todo lo que vemos aquí. Yo necesito organizar y limpiar porque no puedo avanzar. Así es. Así es. Eso roba energía. En algún momento de la vida así estuve, acumulando cosas y guardaba todo, pero un día decidí hacer una limpieza total y me abrió más mi mente. Muy bien. He mejorado mucho en algunas cosas. Me enfoco en cosas positivas. Sonia, prometo tirar todo y la ropa que no me queda la donaré. Muy bien. Ok. No escucho noticias, no me gusta el chismo reo ni el drama. Excelente. Ese es un tremendo filtro. Bueno, muy bien. Vamos entonces a las alas. Compártelo y regresamos en cinco minutos. Sí, ya las alas están formadas. Solo tenemos que aceptar la invitación y para que se vayan uniendo. ¿Cómo hago eso? Yo nunca he participado porque no sé cómo hacerlo. Te debe llegar un mensajito y le dices aceptar. Join. Ajá. Que es unirse a las alas. Eso es. Ok, necesitan Erlinda, Paulina, Lina, Yolanda todas a aceptar la invitación para poder agregar unirse a los grupos Ok, necesitan ¿Tú vas a entrar a los grupos, Aschenka? No te escucho No, me voy a quedar tranquilita aquí Ok Sí, porque el internet está muy inestable No quiero inventar Ya Falta Angélica que no ha entrado a los grupos Yolanda Puello Ángela López Erlinda acepten la invitación para que se unan y compartan en los grupos ¿Cuánto tiempo le damos? Cinco minutos Cinco minutos Cinco minutos es suficiente Ok Acaba de entrar Sí, es que estaba sin internet porque estoy fuera Estoy en la calle Hola Hola, David Hola, amiga Me perdí el entrenamiento porque es que tuve que salir de emergencia a la calle No tenía buen internet Entra a la sala, David ¿Cuál sería la sala? Ya te mandé la invitación La sala 3 Me la vuelves a enviar que no la veo Estamos en un ejercicio, David Ajá Ya te mandé Gracias 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 Ya están regresando Bueno, estuvo productivo a pesar de que entré tarde pero fue rico ya me hablaron del ayuno y bueno y por supuesto ahí participamos está muy bueno compartí con Verónica y con Lorena y no recuerdo cómo se llama la otra Emma estuvo en la sala 2 está Emma Feli estuvimos 7 7 participamos 3 de las 4 4 de las 7 o sea que 3 estuvo María Villanueva también que abrió su micrófono A ver Lorena y cuéntanos cuéntanos qué vieron allí qué se dieron cuenta qué compartieron alguna cosa que practican las demás y que te haya servido a ti por ejemplo o que le haya servido a alguna de las personas wow sí mucho realmente no tuvimos mucho tiempo nos encantaría que nos dieran un poquito más de tiempo porque porque hay tanto que aprender las unas de las otras Emma nos compartía que ella cuando hay personas que se acercan que son negativas o tóxicas que le roban su energía ella las borra de su lista de contactos entonces le decíamos que esa es la manera fácil de salir de esa situación pero que en realidad no necesitaba que hacer eso nosotros amamos a todas las personas lo que debemos de hacer es transformar esa negatividad en positivismo al practicar la escucha escuchando porque cada una de ellas tiene esas actitudes o reacción a negativo porque viene de una situación difícil la mayoría de las personas han pasado por algo muy difícil en su vida que se pone en esa caen en ese estado y la señora David David Lugo nos compartía cómo ella trabaja con sus líderes a que no las conocen en persona y termina ganándose su confianza a través de escucharlas y de transformar esos pensamientos esos miedos en lo positivo y el optimismo y de guiarlas verdad por el camino porque para eso estamos para trabajar en equipo pero yo les decía que para eso necesitamos prepararnos necesitamos este tipo de crecimiento personal para estar nosotras firmes y fuertes para poder ayudarlas muy bien escucha Sachenka creo que ya no nos escucha perdón tenía el micrófono en la sala 1 estaba Eva Dulce Angélica Román Paulina y otra señora pero nada no hablaron ni prendieron su cámara o sea estábamos nosotras cuatro las que participamos y coincidimos coincidimos en que no escuchamos noticias que hay que estar enterado pero no enfocado que me voy a sentar a ver las noticias de las seis o las noticias de las ocho y le comentaba que a mi esposo si le gusta ver las noticias pero aquí las repiten las repiten las repiten él llega del trabajo y se siente a ver las noticias y cuando yo entro al cuarto que son las diez once él quiere ver noticias y le digo eso está repetido vamos a ver otra cosa porque eso en verdad o sea uno se puede acostar y a veces han pasado tragedias entonces eso uno tiene pesadillas y también comentaban de que alejaban a las personas criticonas o intrigosas no las no les eliminaban de sus contactos como Emma sino que simplemente les sacaban el cuerpo pues trataban y las evitaban y este tratan de estar siempre en los entrenamientos de crecimiento personal con Sachenka les gusta también escuchar audio en mi caso yo escucho audio todas las mañanas cuando yo no tenía audífonos yo quería unos audífonos porque yo decía cuando yo vaya a caminar yo lo que quiero es escuchar música porque a mí me encanta la música me encanta bailar no sé bailar pero me encanta bailar y yo decía voy a ir escuchando música y voy a ir con más energía pero cuando ya tuve los audífonos los audífonos que son inalámbricos lo que estoy escuchando son audios y como yo me levanto muy temprano y puedo escuchar audios y nadie está escuchando porque está todo el mundo durmiendo y yo estoy escuchando audios o sea no pierdo la oportunidad de estar escuchando audios porque yo sé que eso está enriqueciendo mi mente y mi espíritu que a lo mejor en este momento uno no se da cuenta pero cuando uno escucha 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 por supuesto que la transformación viene entonces lo empiezan a ver aún así como un bichito raro pero uno lo que tiene es que con eso tratar de encaminar a su familia también a eso cambiarlo o no porque uno no cambia a nadie cada quien cambia por sí solo y Eva también coincidió con eso de que hay que prepararse para poder ser mejor persona y poder ayudar a las personas que están con uno entonces bueno eso fue lo que conversamos nosotros gracias ahora sí entraste a las salas muy bien te gustó la experiencia te gustó la experiencia excelente excelente muy bien te sacó un cien hoy de calificación ah que bueno bravo muy bien quien más quiere participar que compartió encontraron encontraron algo distinto a lo que yo les había puesto aquí les hablé de los juicios les hablé de las malas noticias les hablé de la flojera también del ocio de varias cosas que podemos ayunar pero ustedes pueden haber encontrado algo distinto a lo que yo coloqué acá sí bueno este en mi equipo si no estoy mal es el número cuatro estuve con Leticia Alonso de New Jersey Lina Flores de Nueva York Marlene de Texas y Naria Jaime creo que Naria está en New Jersey también corrígeme Naria no sé si estoy hablando algo mal Naria Naria vive en Taylor Texas en Texas perfecto entonces bueno debatimos todo eso lo que verdaderamente ayunar era como porque yo digo Sachenka me quedó sonando porque uno dice voy a ayunar en esta semana no voy a tomar café por ejemplo pero solamente es una semana pero en este caso que son cosas que no que las tenemos que evitar pero no una semana quitarlas en lo posible verdad porque somos imperfectos evitarlas de por vida como es todo lo que tú acabas de decir y una algo que resaltamos y coincidimos todas era en en vez de quejarnos agradecer siempre que a veces nos enfocamos en lo que no tenemos y no nos damos ni valoramos lo que sí tenemos se comentaba bueno la mayoría de ustedes saben que yo tuve tuvimos una situación aquí en mi casa difícil con mi mamá empezando el año terminando el año y empezando donde ella estuvo en el hospital 10 días y yo ahí con ella porque gracias a Dios el hospital me permitió quedarme allá adentro en el cuarto con ella que eso no lo permiten ahorita por lo del lo del COVID y pasar esos días allí encerrada y vivir y que cuando salimos yo veo ahora la veo mi casa la veo más bonita yo veo las paredes y yo mira pero qué bonito no me había fijado el perrito que está aquí lo veo más simpático menos impertinente y todo hoy todo me parece más bonito hay una canción por ahí que dice hoy todo me parece más bonito porque veo de acuerdo de lo que pasó lo que pasé lo que vivimos mi familia y yo y fue algo tan duro tan difícil que ahora todo es perfecto ahora todo es perfecto y no nos damos cuenta a veces todo lo que tenemos yo las invito chicas a que valoremos todo hay que estar los platos sucios gracias a Dios porque quiere decir que hubo comida y que la familia comió y todos pudimos alimentarnos por ejemplo entonces siempre ver las cosas buenas las cosas buenas de la vida y esa buena vibra nos ayuda a ser mejor personas y obviamente nos convertimos como un imán queremos estar alrededor o cerca de personas que tengan positivismo que tengan buena vibra que tengan sonrisa que siempre tengan una buena expresión un buen gesto y es un reto porque cada persona es como es y no todo el mundo que está en la onda en la que estamos pero buscar eso pero para que eso lo aprendí también para que los que están alrededor cambien la primera persona que tiene que cambiar soy yo y a lo mejor los demás siguen siendo igual pero como ya yo cambié yo me siento bien no me afecta todos esos flechazos que a veces me tiran por ahí nada todo me parece maravilloso y eso me ayuda a conseguir mejores cosas para mí para mi familia y para todo el equipo ese es mi mensaje y lo que estábamos hablando nosotros así es escuchándola me recuerda a los cuatro acuerdos ¿verdad? cuando no dejamos que las cosas nos afecten de manera personal porque ya nosotros estamos fortalecidos desde adentro cuando tenemos esa gratitud activa los comentarios de otras personas negativos no nos tocan no nos traspasan nuestra piel ¿verdad?